Somos un gato Y vamos a grabar un vídeo Hay diferentes, hay como solo dos, vale Ah no, bueno, están dos estos Pero... Ah vale, aquí tengo todos Primero jugaremos con el normal, vale chicos Con este Este Así que vamos a jugar, chicos Es super guay este juego Ya le jugaremos Mirad como saltas Le voy a saltar en la cara a este Eres un gato Y ahora si puedes cazar ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Pues saltar Salta Voy a cazar ese ratón Ven aquí hombre Te voy a matar Y hay carándulas Y hay carándulas también Pero no, 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 yo era muy malo Hay esos toros y esos toros que matan chingos Aquí hay una mini carándula ¿Qué me gusta? Ah, la ha cogido ¿Qué? ¿La ha cogido o no? No Chicos y chicas Hay muchos youtubers que dicen esto Sí No, dicen Buenas tardes No, buenos días Buenas tardes Yo un día salte de ahí a ahí Pero Es super abisado Es verdad que el botón del salto No esté el de la zarpa Pero casi mira que me vas a apagar Sea lo que sea Creo que tienes que acabar ¿Qué? Sí Vamos a acabar No Bueno, vamos a volver a subir A ver Chicos Vamos a hacer una despedida muy épica Cogemos esta moneda Y hacemos una despedida más Épica de todo mi canal Adiós Mira el saltado Bueno, soy el gato ¿Vale? Adiós ¿A qué buena es una? ¿A qué buena es una? ¿A qué buena es una? ¿Estoy ya viviendo en la casa nueva? ¿Qué pena que no te puedes meter por ahí? Vale, pues Por aquí había cosas Bueno, yo me iré despidiendo Hasta aquí Mira lo que por ahí hay más cosas ¡Cosas! Que sí Pesado Que era más pesado Que coger una burra en brazos Pero si hay Lo que hay ahí Es lo mismo que hay ahí ¡Carvin Crane! Hola Vale, vale, vale Yo me iría despidiendo por aquí Y eso Adiós Adiós Adiós